El emotivo y viral anuncio de la navidad contra el acoso escolar. El protagonista de este spot navideño es un erizo al que sus compañeros no se lo ponen nada fácil. El mensaje de fondo del anuncio es una clara llamada de atención contra el acoso escolar. Llega la navidad y con ella los anuncios se cargan de emotividad. Una de las últimas historias que está arrasando en redes sociales y cautivando a los usuarios está protagonizada por un erizo víctima de acoso escolar. En esta ocasión, el spot navideño de la empresa austríaca de servicios financieros Erste Group hace una clara llamada al acoso escolar. El erizo es un alumno más pero no lo tiene nada fácil para relacionarse. Cuando toca un balón, se pincha. Sus púas hacen daño a los demás y nadie quiere juntarse con él. Sin embargo, pronto triunfa el espíritu de la navidad y le hacen un regalo que evitará que vuelva a lastimar a nadie con sus púas. Sin embargo, la navidad y le hacen una clara llamada al acoso escolar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!